¿Qué tal nuevamente mis colegas de YouTube? Les habla TF Coyote F1 y aquí estoy con otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Ferrari y con el finlandés Kimi Raikkonen Bueno, como ustedes saben, Kimi Raikkonen asegura que el equipo Ferrari ha construido un auto realmente bueno realmente excelente ha sido el SF15T que es el monoplaza que están utilizando los pilotos de Ferrari y bueno, como sabemos el piloto finlandés ha sido el segundo en la tabla de esta primera tanda de pretemporada en el circuito de Barcelona, en el circuito de Cataluña como quieran decirle y bueno, se dice en Ferrari que el auto ha sido mucho mejor que el del año pasado recordemos que el del año pasado era muy lento y además no tenía buen aspecto era espantoso en estética y bueno, como todos sabemos, ya tal cual les dije, el finlandés Raikkonen fue el segundo en la tabla y bueno, todos sabemos que ya ha tenido buenos resultados en las tandas anteriores en Jerez de la Frontera y ahora en el circuito de Cataluña también han tenido buenos resultados de hecho, este ha sido el mejor inicio de temporada para Ferrari recordemos que recordemos que ha sido muy buena la pretemporada para Ferrari este año y y así que felicitaciones a Ferrari por todo el trabajo que están haciendo porque han tenido han ganado mucha potencia con con respecto al año pasado porque han mejorado bastante los motores de los motores V6 Turbo que se estrenaron el año pasado y bueno así que espero que Ferrari en la próxima tanda pueda al fin liderar así que le deseo suerte a Raikkonen a Sebastian Fettel y a todo el equipo Ferrari le deseo buena suerte en estos en esta pretemporada en Barcelona bueno, eso ha sido todo no tengo nada más que decir espero que les haya gustado soy TF Coyote F1 nos vemos que estén bien chao Camifuera